Hola, primero, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir después de la comida. Hora de siesta, sábado. Por Dios, ¿qué hacéis aquí? Que no estemos durmiendo todos. Bueno, yo no, pero vosotros lo entendería. Bueno, quiero presentarme. Los que habéis estado esta mañana me habéis visto un poquito, pero ahora quiero hacer una presentación un poco más personal y profesional de cuál es mi trayectoria profesional. Bueno, mi nombre, como veis, es Susana Bela Covisa. Siempre utilizo los dos apellidos, aunque suene muy largo porque, bueno, hay otra Susana Bela en el sector, bueno, en el sector de comunicación, pero no tiene nada que ver con el sector de moda, con lo cual ya lo utilizo porque de repente me escribe gente que no conozco de nada y es como, hola, Susana Bela, y digo, no, espera, creo que no soy esa Susana Bela, pero de repente me hablan de fútbol, me hablan de otras cosas. Entonces ya he decidido utilizar los dos apellidos. Bueno, yo llevo, primero os cuento mi formación profesional. Yo soy técnico superior de moda. Estudié hace muchísimos años mi carrera. Luego me formé en comunicación y desde el principio prácticamente, desde mi salida de estudiar mi profesión, pues empecé a trabajar en una agencia de comunicación para crear un departamento de comunicación específico de moda. Estoy hablando de hace, pues, así como 30 años, ¿vale? O sea, hace muchísimo. Bueno, emprendí ese camino porque de verdad me parecía muy bonito comunicar moda. Me parecía un reto importantísimo para las marcas, para los medios. Era un momento en el que la moda era, había un boom, era un auge, era la época, no sé si muchos os acordáis o no, la época de Galicia moda, la época de, bueno, en Valencia había muchísimos movimientos a nivel de moda y toda esa trayectoria, de alguna forma, yo la viví. Adquirí un bagaje profesional muy importante, muy interesante para mi carrera porque trabajé en muchísimos sectores, en el sector infantil, en el de calzado, en el de moda, en el, bueno, prácticamente en todos los sectores de moda. Y, bueno, esto me dio muchísimas herramientas para trabajar. Cuando llevas 20 años trabajando en este sector y detectas muchas cosas que no te gustan, pues por unas circunstancias externas a ti hay un parón profesional en mi vida. Esto fue de 2011. Y en ese momento, bueno, decido que no estoy en el sitio donde quiero estar y decido que todas estas malas prácticas que yo he visto a lo largo de mi carrera profesional en diferentes empresas, bueno, mi pregunta era la siguiente, ¿no? Era, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a toda esta gente que está trabajando con buenas prácticas, con todo mi bagaje profesional y cómo puedo ayudarles a estar en esos medios de comunicación donde a mí me encantaría poder verles, ¿no? Pero, claro, la pregunta del millón. ¿Estoy preparada o no estoy preparada para ayudarles en este camino? Porque, claro, estamos hablando del año 2011. Bueno, todo se produce de una forma muy internamente, ¿vale? Con un trabajo de introspección bastante importante y en un momento personal muy duro. En este camino me encuentro con mi hada madrina, que es Gemma Gómez. Y, de repente, gracias a ella, empiezo a poner nombre y apellidos a cosas que yo detectaba, pero no sabía cómo se llamaban. Sabía que eran cosas que no me gustaban, sabía que había cosas que no me gustaban, que no quería convivir con ellas, que no quería seguir potenciando el sector de la moda que amo y que adoro en esa dirección. Y ella me dio la vida, me dio la vida totalmente porque, de repente, yo fui muy sincera. Ella me dijo, quiero que estés en la comunicación de la segunda jornada de moda sostenible. Y yo le dije, Gemma, sí, fenomenal, yo te puedo ayudar a comunicar, pero necesito que me enseñes. Necesito que me enseñes porque si tú no me enseñas, yo difícilmente te voy a poder comunicar. Bueno, hice mi curso de introducción a la moda sostenible con Gemma y cuando lo acabé ya me sentí más segura, me sentí mucho más cómoda trabajando en este sector. Aún así, pensé que todavía no era mi momento para dedicarme profesionalmente a ello e hice una formación como técnico en ecodiseño. Y ahí ya sí se me abrió un mundo de posibilidades, porque empecé a detectar parámetros, empecé a detectar cosas, que son fundamentales. Empecé a entenderos, a entender a las empresas que trabajáis en esta dirección. Al final, las agencias de comunicación o los comunicadores, vosotros vendéis colecciones, vosotros vendéis lo que fabricáis, vendéis lo que creáis. Pero es que nosotros también creamos. De alguna forma, nosotros somos vuestro lápiz, somos vuestro vehículo para llegar a esos medios de comunicación. Entonces, yo tengo que creer lo que estoy comunicando para comunicarlo bien. Si yo no creo en ello, difícilmente lo voy a comunicar. Bueno, hay una... No sé por qué... A ver... Ah, aquí está. Para esta presentación, yo también he tenido una guerra interna conmigo misma, que también le trasladé a Gemma, porque estamos hablando de comunicación y nos hemos habituado todos nosotros a que comunicar pasa por imágenes, pasa por temas visuales siempre, por vídeos, estamos metidos en una era de redes sociales, de todos tenemos un enganche con los teléfonos brutal, con la tecnología en general. Y yo le dije a Gemma, Gemma, yo no quiero hacer una presentación, no quiero hacer un PowerPoint, porque yo no quiero que la gente se quede con la imagen, quiero que se quede con la inspiración, quiero que se quede con el discurso. Las imágenes al final están ahí, pero realmente nosotros pensamos, hacemos un trabajo real de introspección muchas veces cuando escuchamos un discurso y esto creo que el hecho de que haya unas imágenes a veces nos ayuda como hilo conductor a un discurso, pero muchas veces nos aleja del foco y yo no quería, estos 20 minutos que yo tenía, yo no quería alejar a nadie del foco. Bueno, de repente buscaba una diapositiva donde de alguna manera sintiese que está reflejada la sociedad que estamos viviendo. Al final estamos colgados todos de algo verde, estamos en el momento del verde, estamos en el momento de la sostenibilidad, estamos en el momento de, estoy cansada de oír, la moda sostenible es moda, la moda sostenible es tendencia, ponemos la televisión, estamos viendo permanentemente, que está muy bien, que está muy bien porque así la sociedad es mucho más consciente, pero estamos todo el día viendo temas de plásticos, estamos viendo todo el día temas de muchos, muchos temas que nos están llegando mensajes permanentemente y está muy bien porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a interesarnos por qué está pasando de verdad. Pero a mí me preocupa, me preocupa y me asusta, me preocupa y me asusta porque yo llevo 25 años en el sector y la moda es cíclica, la moda es absolutamente cíclica, la moda sostenible no puede ser cíclica. A mí me encantaría que la moda en sí fuese sostenible, no que tuviésemos que poner una etiqueta. Cuando yo buscaba esa diapositiva para intentar explicar lo que yo sentía, yo quería un color, quería el verde y quería el verde por una razón. A mí me encantaría, si no lo queréis hacer no lo hagáis, pero me encantaría que por un momento cerráseis los ojos y si yo os digo verde, vuestro cerebro inmediatamente os va a llevar a un punto, a unas sensaciones, bueno, os va a llevar a un escenario, el que cada uno de nosotros queramos. Os va a llevar probablemente a una planta, os va a llevar probablemente a un campo, os va a llevar probablemente a algo. Verde es como que te lleva a un punto, de la misma forma que si yo digo azul, el azul nos va a llevar a otro sitio y si pensamos en el negro, también nos va a llevar a otro sitio. Es decir, nuestro cerebro se posiciona en un punto en función de esos impactos que nosotros recibimos. Nosotros llevamos desde Polca Press, que es la agencia que dirijo, llevamos desde el año 2012 trabajando con proyectos en los que defendemos una mejor forma de hacer las cosas y también acompañamos a algunas empresas a comunicar lo que hacen. A mí no me gusta hablar en este caso de trabajamos con, porque yo no considero que esto sea un trabajo, considero que es un placer, yo me siento una gran afortunada de poder hacer esto. Entonces, siento que estamos acompañando proyectos, siento que estamos acompañando empresas y siento que estamos acompañando a un sector a hacerlo mejor y a visibilizarse como algo mejor. Tengo una sensación de que estamos etiquetando permanentemente todo lo que hacemos. Estamos etiquetando la sostenibilidad, estamos etiquetando la ética, estamos etiquetando la responsabilidad, estamos etiquetando las buenas prácticas, estamos etiquetando todo lo que hacemos, porque el problema es que estamos tan acostumbrados, los que estamos en este sector, a que se han hecho tan mal las cosas, que si no hay una etiqueta no nos diferenciamos. Y es terrible, porque la etiqueta por nuestra parte no debería existir y sin embargo existe. Nosotros tenemos que demostrar permanentemente lo que hacemos para que el medio nos crea. Tenemos que permanentemente poner en valor lo que hacemos para que la gente nos haga caso. Y yo no quiero que nadie se etiquete, yo muchas veces tengo esta conversación, la tenemos muchas veces con las empresas a las que acompañamos. Yo digo, ¿por qué tienes que utilizar un verde? ¿Por qué tienes que utilizar un color que te identifique? ¿El verde te identifica? ¿Y por qué? Si hay una paleta de colores maravillosa, es que puedes utilizar un verde, puedes utilizar un rojo, puedes utilizar un amarillo. Eso sí, hay que tener en cuenta qué queremos transmitir. Entonces, yo os invito a que hagamos este ejercicio un ratito. Vivimos en una sociedad que nos conduce a no pensar, a no analizar lo que hacemos. A, tenemos que hacer las cosas deprisa porque tenemos una agenda muy llena, porque tenemos que completar esas horas, porque no llegamos a las reuniones, porque el cliente nos exige una venta en un momento dado. Pero yo os invito a que hagáis un ratito un trabajo de introspección. Realmente, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo con vuestro trabajo? ¿Dónde queréis llegar? ¿Y cuál es vuestro objetivo? Creo que es muy importante. Es algo que tendríamos que hacer todos, por lo menos una vez a la semana. Yo no digo mucho más, pero fijaros, yo os digo, poneros un domingo a hacer este trabajo y pensar el domingo siguiente todo lo que habéis hecho a lo largo de la semana. Y es que no os lo vais a creer, porque es que no paramos un minuto a pensar, no paramos un minuto a analizar qué es lo que hacemos. Para comunicar es fundamental saber en el entorno en el que nos estamos moviendo. Esto es prioritario. No puedes comunicar una marca sin saber qué es lo que estás haciendo, cuál es tu objetivo y cuál es tu valor adicional. Si no, no puedes comunicar. Pero hay algo más tan importante como el saber dónde estamos y saber cuál es nuestro objetivo. Y es saber de qué equipo nos rodeamos. Cuando digo saber de qué equipo nos rodeamos es porque todos, cuando hablamos de comunicación, hablamos de comunicación externa. Pero a todos se nos olvida que hay una comunicación interna que es más importante para que nuestro proyecto sea sólido. y es que el equipo que nos acompaña, el equipo con el que trabajamos, tiene que saber perfectamente lo que estamos haciendo. Tiene que ser un altavoz de lo que estamos haciendo. Madre mía, cinco minutos. Pues, vale, corro. Sin la ayuda de este equipo difícilmente vamos a llegar a nuestra meta. Entonces, creo que es muy importante que este equipo pueda ser un altavoz de todo nuestro trabajo. Bueno, ahora voy a tener que correr, claro, lo siento. En esta diapositiva os pongo moda y sostenibilidad. ¿Por qué? Porque moda, todos podemos comunicar moda y de hecho tenemos un problema muy grande y ya voy a ir a saco un poco con los conceptos porque si no, no llego. Y es que los medios de comunicación para bien o para mal no están formados. Este problema que vemos socialmente es un problema que afecta a los medios de comunicación también. Los medios de comunicación son personas, los medios de comunicación son cabeceras, pero detrás de esos medios de comunicación hay personas, personas que están en nuestra sociedad y no siempre tienen esta formación ni esta información. Entonces, cuando hablamos de moda más sostenibilidad es que por desgracia a día de hoy, digo por desgracia porque llegará un momento en el que no habrá que contar qué es la sostenibilidad en la moda, porque espero y deseo que esto llegue un momento en que no haya que contarlo. Pero a día de hoy hay muchísimo desconocimiento. Entonces, uno de mis consejos es que acompañéis al medio. Al medio de comunicación hay que acompañarle. Tiene que ser parte de ese equipo, entre comillas, virtual que tenemos en nuestro cerebro, en nuestra forma de trabajar. Cuando vosotros mandáis información a los medios de comunicación, tenéis que mandarles la información. Vosotros estáis creando, sois artistas, estáis creando y estáis creando con unos parámetros, pero sobre todo, a nivel de sostenibilidad, trabajáis con unos parámetros que no necesariamente el medio de comunicación tiene por qué conocer. Tenéis que ayudarles a familiarizarles con esos conceptos y que de verdad entiendan como si hace falta que les invitéis a ver vuestros talleres, cómo trabajáis, a tomaros un café. De verdad, son personas, somos personas todos. Entonces, es muy importante este acompañamiento al medio de comunicación. Os haréis infinidad de preguntas, como, bueno, no tengo certificaciones, cómo comunico, qué parámetros utilizo, esto lo hago bien, lo hago mal. Bueno, evidentemente, hay cosas, hay cosas que podemos comunicarlas cuando sean mucho más sólidas, pero sí hay un inicio, un inicio, un concepto, un ADN, unos valores, que esto sí que se puede comunicar. Ya tenemos una parte que es, nos tenemos que integrar en un color, nos tenemos que integrar en un ADN, vamos a acompañar a ese medio de comunicación, vamos a mandarle la información de lo que estamos haciendo, pero desde aquí, no desde aquí, porque muchas veces se confunde. Esto nos sirve para nuestra cuenta de resultados, perdidas y ganancias, acordaros, pero esto es nuestro proyecto. Yo creo que todos los que trabajáis aquí estáis enamorados de vuestro proyecto, como yo, del mío, ¿vale? Entonces, escribir, transmitir desde aquí, comunicar desde aquí, y esto luego lo utilizáis a final de mes para ver si os salen los números. Desde el alma, siempre desde el alma. Estamos en un sector que, para bien o para mal, hacéis un trabajo muy arduo, muy difícil, hacéis un trabajazo, yo de verdad me quito el sombrero con cada uno de vosotros, pero al medio de comunicación le tenéis que contar qué es lo que estáis haciendo, porque si no, no vale, y no vale con decir, soy moda sostenible, no, la etiqueta, de verdad, no hace falta, yo creo que es mucho mejor contar lo que hacéis, siempre hay que contar lo que uno hace. con lo cual, este equipo del que hablábamos, para mí es fundamental a la hora de comunicar, no solamente somos nosotros, nuestro proyecto, nuestro equipo interno, nuestra comunicación interna, sino que esa comunicación externa tiene que estar integrada por un todo, y ese todo parte de aquí, parte de vuestro alma, de vuestro corazón, y así es como tenéis que comunicar, al final hay que enamorar, hay que enamorar a quien está en el otro lado. Así que yo, bueno, os invito siempre, 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 a que es mucho mejor hacer que ser, y es muchísimo mejor contar lo que hacemos, que decir lo que somos, no hay que decir lo que somos, hay que contar lo que hacemos, ¿vale? Y creo que, creo que sigue en tiempo, ¿no? Pues, muchísimas gracias por todo, y nada, un placer, si, como, no sé si alguien tiene alguna pregunta, como no, se me ha hecho súper corto, no he podido explicar todo lo que quería explicar, así que muchísimas gracias.